Mira, mira que guapa la niña, jai' sao Que quiera ma'idana Como lo baila, como lo baila Que guapa la niña, jai' sao Que quiera ma'idana Como lo baila, como lo baila Mira, que tu je mo' bonita Que cara es mo' gitana Que quiere mi jai' sao Que cuando esta baila Es un malo levanta Que guapa la niña, jai' sao Que quiera ma'idana Mira, que guapa la niña, jai' sao Que quiera ma'idana Que quiera ma'idana Que cuando esta baila Es un malo levanta Que guapa la niña, jai' sao Que guapa la niña, jai' sao Que quiera ma'idana Levanta un gol Que amargura se marchó de aquí Y por eso quiero celebrar Yo estoy bailando con usted Como usted, como usted Como usted se bailó Que la niña más agradecido Que la niña más agradecido Que baila, que baila contigo Muévete, muévete, baila conmigo Muévete, muévete, baila conmigo Muévete, muévete Eres tú, la alegría de la casa ya está Eres tú, lo que a mí me da la vida, no, no Eres tú, el que a mí me quita el sueño Eres tú, la alegría de la casa ya está Eres tú, lo que a mí me da la vida, no, no Eres tú, el que a mí me quita el sueño Mira, el niño es más bonita De caramba y gitana No hay que la piña y pan Que cuando él se baila Y sus manos levantan Y sus manos levantan Mira, el niño es más bonita De caramba y gitana No hay que la piña Que cuando él se baila Y sus manos levantan Y sus manos levantan Y sus manos levantan Llego con una rumbita Tú sabes quién suena Esa es gitana que no corre por las penas Mira cómo suena Esto es para su hermana Del rap y la yaiza y la nana Oye, mira cómo suena Esto no para Si lo callejero Esto es para la yaiza Cómo lo mueve y lo menea Dedicado de parte de Moncho Mira, mira, mira qué guapa la niña De ahí seo Qué caramba y gitana Cómo lo baila Cómo lo baila Mira, mira qué guapa la niña De ahí seo Qué caramba y gitana Cómo lo baila Cómo lo baila Cómo lo baila Estamos cantando El cumple de la yaza estamos celebrando Estamos bailando, estamos cantando Cumple de la iglesia, estamos celebrando Estamos bailando, estamos cantando Cumple de la iglesia, estamos celebrando Cumple de la iglesia, estamos celebrando